No, si no, yo te entende, yo te causo el problema Ahora yo no puedo ir con tu sistema Vos me ganaste en un escenario Pero esta era plaza, así que estamos en mi escena Entonces vas a ver que en estos muestros Te toco mi hermanito, te gano y quedas re descontento Si en verdad ya te gané a los 40 Te metiste en el 4x4, entonces ni te cuento ¿Cómo lo entendés cuando yo vengo? Tengo tanto triste a la verdad en un momento Quiero decir que ahora vos me vas a hacer mierda Si tiras un free sobre un beat, tiemblan tus piernas Entonces vas a ver que en estos bonos le incesaste Es verdad so grande, entonces vos sos cocinante Es verdad ratones, cuando yo represento Y antes los ratones te digo, siempre corren los elefantes Ok, no entendés, la verdad te puedo asesinar Tengo demasiados tiros cuando te puedo matar Vos no entendés con la acidez que te puedo matar Y para que rapearas que teníamos que rogar Ooooooh Entonces vas a ver que en esto es nulo Te digo, vas a ver que yo pego como el chaluro Es verdad, para rapearme tenías que rogar Entonces cuando lo lograste y en mi primera todo le rompí el culo No entendés, la verdad te cabió Te digo, demasiados tiros, la verdad que te partió Vas a ver, en esto no lo vio Obvio que te partiste el culo sin esa compa y no competí yo No entendés, vas a ver que en esto es nulo en negro Te digo, vas a verte para de acá vos quedas negro Entonces la verdad no competís a vos Pero cuando competiste si te ganas la perro come perro Viene la poli Viene la poli Ah, re perseguido Eh, guacho, larguen la lista Eh, guacho, guarde el celular, guacho, acá está todo Ah, 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 ah Matalo, matalo, matalo Ya sabes vos Ya sabes vos Tengo tanto freestyle, no entendés cuando lo cuento Ya sabes, tengo freestyle, la verdad no hago ni momento Poneme el video en que quieras que soy tu cumplimiento Ah, no te vas a ver en esto Ya me muebra, se limpó a mi hermano Pongo el toque rápido No te vas a ver que dices que lo cuento Pelotudo, vos no podés ni contar los pasos en tu carrera Ay, vos no entendés, la verdad vas Tengo demasiado estilo y la verdad que vas siguiendo Vos no entendés, la verdad improvisando No cuento nada porque recién yo lo estoy creando Ah, entonces vas a ver que en esto vas fluyendo Te digo, entonces vas a ver que voy lastimando Entonces dice que tenés el verdadero estilo No tenés estilo, si lo tenés se está apagando Se está apagando y la verdad cuando voy dando Si guachín y vos del dami te lo estás copiando O sea, vos no entendés como el que le están tirando No guachín de tu propio obtenés que está inventando Ah, inventando entonces vas a ver que te lastima Entonces vas a ver, no me digas si te lastima Entonces de verdad dice que yo no estoy copiando de nada Lo único que puedo dar pelotudo en esto es lastima Ay, lastima, lastima, si La verdad te vas que ahora soltás lagrimas No importa, la verdad es la tarima Si querés rapearte, te siento en mi esquina No, pero no sabes ni rapear y ya se copa Entonces te digo a mi hermano que en esto es en broma Vos están pelotudos, todos te agarran de boludo Imaginate que hasta en la mochila te cagan las palomas ¡No! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ahí! ¡Verdad! ¡Ahí! ¡Jurado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa réplica! ¡Verdad! 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 ¡Le pico, pues! ¡Ay! ¡La semana sin más! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No pasa nada sino mami! La verdad es que ya te vas, cruces a ser estilo y la verdad es que no hago no compas para que altaracake 밀ère la semi-final Si en tu puta vida nadie va a ganar Entonces vas a ver que en esto ya te estanco Hombre me presenta, pero yo me llamo Franco No sé qué te pasó, que no le pegaste a la entrada Me pareció mío, este de trabos te la estabas repensando Así nomás, entonces la verdad cuando se va Tengo demasiado estilo y la verdad cuando se va No le pegas la entrada, le pegué a tu cagada Porque vos no decís nada y por eso vos la flasheás Yo la flasho, entonces repercuto nato Te digo, vas a ver, tengo una cota y te mato Entonces de verdad dices que no le podías ganar Te regalaron la réplica pa' que nos perdás con los novatos Así nomás, entonces la verdad que cuando lo entiendo Se ha obtenido la réplica porque Dami te pongo el sueldo No importa, así nomás, y la verdad en esto lo entiendo Te están salvando las papas, se te escapa, yo lo entiendo Entonces vas a ver que en esto ya quedamos Te digo, aunque sos mi amigo, acá no te he tratado de hermano Ni que Dami me está ayudando, pero él hace por la cultura Lo que vos no, cuando te está lavando las manos Yo me lavo las manos, así nomás, cuando yo vengo Yo soy sin problema, así por la cultura se hice más de un tema Así nomás, la verdad, tengo mil eventos Y vos qué mierda hiciste por este movimiento Ah, entonces tengo tanta rima que en el 2 te quema Entonces vas a ver que eres rapear y soy problema Entonces no me hables pelotudeos y yo tengo el paro nama Te digo, pelotude ratones cuando estamos a la cena ¡Tiempo! No sé quién es ratones cuando... 3, 2, 1 ¡Pasa Nacho! ¡Pasa!